hola hola muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de mundo hispánico en facebook espero que esté muy bien un saludo muy cordial de su reportero y su amigo mario guevara aquí como siempre dándole noticias e información de mucho interés para toda nuestra comunidad y pues bueno quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día tiene que ver con uy mira el pelito como se me ha hecho que andaba la gorra y se me olvidó y me la acabo de quitar pero les quería comentar que estoy trabajando un caso de hecho lo publicase un ratito un caso terrible de aquí ocurrió aquí en georgia apenas la semana pasada y esta señora joana una muchacha joana tenía 23 añitos una jovencita pues puso sus ojos con que no debía simplemente se hizo su noviecito como un tipo un tipo afroamericano este individuo extremadamente violento este individuo agresivísimo hasta por decir ya no fue este sujeto de incluso fue grabado en alfareta hace unos meses cuando se bajó de su carro y por una persona que no le cedió el paso lo agredió le pegó en la cara el tipo le dieron ordenar resto y todo el tipo violentísimo pero pues se podría decir que el tipo ni siquiera buen marido era porque a la mujer le estaba dando mala vida violencia doméstica también fue arrestado el punto es que la semana pasada llegó en la noche a su casa y la mató como suele determinar muchos casos de violencia doméstica lastimosamente las personas todo lo dejan para mañana no me va a ocurrir a mí a veces no denuncian etcétera pero él llegó y mató la tipa agarró a sus dos niños y los fue a tirar a la casa de unos familiares los niños llegaron a la una de la madrugada a tocar la puerta y ahí supieron que algo no estaba bien fueron a buscar a la casa y se toparon con el cuerpo de la muchacha muerta triste realidad la policía rápidamente cayó en cuenta de que un crimen pues hasta cierto punto pasional y empezaron a buscar al individuo este que la mató el tipo se perdió se desapareció del mapa no lo encontraron por ningún lado hasta que los detectives tuvieron conocimiento que estaba allá en colorado aurora colorado el tipo estaba ya le mandaron a la policía local y cayó la policía local lo rodearon llegó incluso el swap el equipo especial swap le ordenaron al tipo que saliera que se entregara no el tipo no lo hizo simple y sencillamente el tipo aguardó a que todos salieran y cuando ya todos habían salido de la casa el tipo salió con un rifle y agarró a disparos a la policía lo mataron obviamente lo mataron entre dos oficiales le dispararon en marrota y lo mataron pues era lo correcto no hasta cierto punto porque si un tipo viene con arma en mano y dispara contra la autoridad de lo más seguro que va a terminar muerto pero a veces se creen como invencibles a veces se creen que no les va a pasar a ellos en conclusión ya por lo menos este caso no va a quedar impune se hizo justicia como dice el dicho verdad el que a hierro mata hierro muere pero quiero que este caso sirva de ejemplo para todas esas familias esas mujeres esas madres que a lo mejor están sufriendo ahora mismo en silencio literalmente no creyendo que no a mí no me va a pasar no este yo no voy a ser víctima de esto yo voy a resolver esto mi esposo me quiere en el fondo pero me trata así porque pues es amor no o sea una serie de confusiones que la solemos tener y pues bueno de esto quería hablarles hoy en mi crónica están las fotos del susodicho están las fotografías también de la víctima y es un caso muy triste que yo creo que vale la pena reflexionar un caso que deberíamos todos ponernos a pensar y hasta cierto punto luchar para que no se repita más pero bueno cada cabeza es un mundo hay gente que hay mujeres que piensan y hombres también que piensan que es parte de la relación normal eso que los tenga agrediendo a uno es parte de la relación normal que que me estén pegando etcétera no debería ser así cuídense mucho mi gente su amigo su reportero maría vara recuerden lo que primero aquí comparten este vídeo hasta la próxima